Les cuento mis buenos amigos, recuerden que hoy, hoy viernes, se van los tres kits, tenemos tres kits, quería Fátima Fernández Mercado, de homo líquido para diluir. Es la compra más inteligente que hay y te voy a contar por qué. Ahorras 25% en tus lavados, es imbatible contra las manchas, rinde 30 lavados y cuida a tus lavarropas. La cuestión es la siguiente, vos tenés que contarnos, pero por audios, audios, mensajes no entran, sí o sí tienen que ser audios. Vos tenés que contarnos por qué elegís homo líquido para diluir. Vos nos envías tu audio, ya está, poné un poco nuestro número de WhatsApp, todavía no aprendí de memoria, poné un poco nuestro número de WhatsApp. 0-9-8-6-10-50-50. Ahí está, 0-9-8-6-10-50-50. Vos nos envías un audio contándonos por qué vos utilizás homo líquido para diluir, así de fácil. Y nosotros hoy vamos a regalar tres kits, pero no es un kit, así que vos llevas ahí, ya usas todo y ya está, listo. No, son kits para seis meses. O sea, un kit te va a durar seis meses. Espectacular. Imagínate, seis meses vos no vas a gastar absolutamente en nada para lavar tu ropa. Me estaría interesando. Es recontra interesante, imagínate, no gastas directamente verde, no gastas nada, Nadia. Los audios de la otra vez, porque ya le metimos el miércoles, entran, los audios del miércoles entran y se suman a los de hoy. Los que van a ir llegando hoy, se suman a esos audios. Entonces, sus audios al 0-9-8-6-10-50-50. Así de fácil, homo líquido para diluir. Ya sabes, tenemos tres kits el día de hoy. Y desde que mi señora me trajo homo líquido, rinde más en las lavarropas y limpia y perfuma espléndidamente. Así que les recomiendo a todos los muchachos y a la señora que sí lavan ropa y que eso corresponde también. Verá, saludo para cada uno de ustedes. Buenos días. Qué carificado. Bien, 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 bien. Audio. Hola. Buen día. ¿Qué tal? Yo utilizo homo líquido para diluir porque rinde mucho más. Por sobre todo, cuida mi lavarropa. Y al tener esos dos factores, estamos economizando en todo sentido y nos ahorramos todo tipo de quebrantos. También es totalmente efectiva con mis ropas. A la pilota, che. Cómo me gusta esta onda, che. Buen día, Lucas y Fati. Recomendadísimo. Homo para diluir. Lo amo de amar porque es el único que empatiza con mis prendas y mi lavarropas. Cuidando a ambos. Me dura dos meses y medio de lavado intenso. Rinde 30 lavados y más. Es una compra inteligente para tu economía. Me muro. Ahorras 25% más en cada lavado. Así que, gente linda, ¿qué esperas para ir corriendo a comprar? Homo para diluir. Llena, carga y agita. Convertís los 500 ml del nuevo homo líquido y lo diluís en 3 litros. Así de fácil. Vayan a comprar. Soy Lilian Chaparro 911. Me muerde. Buen suerte, me acompañé. Qué barbaridad, che. ¿Le quieres ser locutora también? Buen día, Lucas y Fati. Qué bien me vendría el homo para diluir. Me dura muchísimo más. El aroma que me deja a mi ropa es genial. Y la suavidad también. Además, cuida al planeta. Y a mí, lavarropas. Quiero ganar. Carmen Griffith, 7,48. Vamos con la garra que le pone, Dios mío. Hola, Lucas. Hola, Fati. ¿Qué tal? Buen día. Yo quiero participar del sorteo de homo. Porque homo, en serio, que limpia súper bien. Nosotros somos dos varones en mi casa, mi hermano y yo. Y ensuciamos la ropa, pero Dios te salve. Y encima cuida muy bien el lavarropas. En serio, es una locura lo que hace homo con las ropas. Y con el lavarropas también. Y además que ayuda a economizar súper bien. Lucas Sosa, 565, mis tres últimos números. Tocayo. Saludos. Tocayo. Mi mamá va a estar agradecida si es que ganó el sorteo. Porque, en serio, utilizamos muchísimo el jabón líquido para lavarropas. Lavamos casi todos los días. Bueno, camarada. Perfecto, perfecto, perfecto. Audio. Hola, Lucas. Hola, Lucas, Fatih. Buen día. Quiero ganar el sorteo. Porque homo es buenísimo. Limpia súper bien. Y rinde muchísimo. Bueno, último, último, último. Qué bien que me va a caer un kit de homo. Qué bien que me va a caer un kit de homo. Encima por el día de los enamorados. Yo no estoy enamorado de la risa de Fatih. Encima enamorado del programa. Fiel seguidor. O sea, aparte de enamorado soy fiel otra vez. Pero voy al programa. Qué bueno va a estar. Yo no soy el chacho de mi casa. Yo soy el encargado de lavar la ropa nomás. El chacho de mi casa. Yendo en un kit de homo por seis meses. Cha. Qué bien. Voy a quedar con la familia. ¿Cómo es eso? Que yo soy el chacho de mi casa. Me parece muy bien. Ok. Tenemos los nombres de los ganadores. Los que se van a llevar los tres kits de homo. ¿Quiénes son? Líquido para diluir. Les menciono que los ganadores, las personas, deben acceder a que se reproduzcan sus audios con su testimonio. O sea, porque seguramente después homo va a utilizar estos audios para sus respectivos spots. Ok. Nuestro equipo de producción se va a poner en contacto, ni bien termino el programa, con estas personas. Atentos, señores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Se lleva su kit para seis meses de homo líquido para diluir. Desde ya, más que agradecido por todos los mensajes, todos los audios, una cantidad impresionante. Lastimosamente no pudimos, inclusive, escucharlos a todos. Belén Cañete, dos ocho nueve. ¡Vamos! Belén Cañete, dos ocho nueve. Se lleva su kit de homo líquido para diluir para seis meses. Bueno, ahora seguramente hasta julio por lo menos va a estar relajada. Equipada. ¡Qué calificada, Belén! Señores, el siguiente ganador o ganadora es Lucas Sosa. Lucas Sosa, quinientos sesenta y cinco. El Tocayo. Se lleva también su kit. Grande Lucas Sosa, quinientos sesenta y cinco. Y por último, señores. Angélica, nueve veintinueve. Angélica, nueve veintinueve. Se lleva su kit de homo líquido para diluir. Así que son los tres felices ganadores. Según me chismosearon que para la semana que viene vamos a tener más. ¡Ojo! Así que a seguir, a seguir, a seguir.